Radio Pasión presenta Abriendo Puertas con Nelda, donde encontrarás impulso y motivación para la mujer en su camino de realización. Con tu locutora, Nelda Núñez, desde Miami, Florida, aquí en Radio Pasión UF, seduciendo sus sentidos. Tenemos un programa excepcional con un invitado para chuparse los dedos. ¿Y de qué tema vamos a hablar en nuestro programa, el último programa del año 2023? Vamos a hablar de las claves para iniciar un año próspero. ¿Y quién más para hablarnos de este tema tan increíble que nuestro compañero de viaje, nuestro líder, nuestra persona, nuestro caballero de Abriendo Puertas, nuestro querido Denis de este Honduras. Bienvenido, Denis, a Abriendo Puertas con Nelda. Súper feliz de tenerte aquí conmigo hoy. Muy feliz y muy agradecido de poder estar acá también con usted, mi querida Nelda. Y bueno, encantado siempre de poder llevar y aportar un granito de arena a todas las personas que de su fiel audiencia van a poder disfrutar de este programa. Y esperamos pues en el nombre del Señor que añada bendición a esto que vamos a estar compartiendo ahí acá. Hoy les quise traer un tema para enriquecernos todos porque la experiencia hace la diferencia. Y hoy contamos con Denis que es un empresario exitoso, pero él no llegó allí así como por arte de magia. Y hoy tenemos ese gustazo de conocer un poco ese proceso que él ha vivido para llegar donde está, que te puede servir a ti. Y también me va a servir a mí para pasar así como de ser una empleada de ocho horas a ser mi propio dueño de empresa Denis. Como todos sabemos, nuestras historias transforman vida. Y nos gustaría mucho escucharte. Gracias, mi querida Nelda. Pues yo sé que es interesante porque yo crecí en una familia en un núcleo donde mi mamá es maestra de preescolar. Y bueno, es jubilada. Entonces ella creció en un ambiente muy, llamémoslo, o sea, de empleado. O sea, con esa mentalidad. Y de niño y de adolescente, aún en etapa adulta, siempre se me dijo, busque un trabajo, entre comillas, seguro. Y luego viene la jubilación, etcétera, etcétera. Por otro lado, mi papá es agricultor. Él es un campesino allá en mi pueblo. Entonces yo miraba los dos escenarios. Pero a pesar de ello, no me identificaba con ninguno de ellos. Porque es cierto, mi papá sembraba la tierra y cosechaba. Y hoy por hoy tiene ganado y tiene tierras y cosas. Pero yo siempre, siempre, siempre tenía esa espinita de algo más. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más se puede? Porque miraba todo ese trabajo y yo decía ahí, bueno, mi papá trabaja duro y recibe un, vamos a decir, un resultado. Mi mamá también, pero aún a pesar de ello, no es el resultado que yo quiero. Entonces empezó en mí ese deseo desde muy temprana edad de, tiene que haber algo más. Tiene que haber algo más. Y empecé a buscar, a buscar, a buscar, a buscar, hasta que a través de la educación autodirigida, pude ir conociendo de diferentes formas en las que uno puede ganar dinero. Como, hablando del dinero como una herramienta, y la empresa realmente se convierte en un motor de ese propósito que Dios nos puso en el camino. Entonces, sí tuve que empezar desde abajo y durante ese proceso enfrentar diferentes desafíos, porque al final son necesarios para que podamos crecer. Y luego, pues, a través del mercadeo, a través de herramientas de desarrollo gerencial, a través de liderazgo y de diferentes entornos de aprendizaje, pues pude crecer. Y hoy por hoy, pues, tener ya empresa, ser consultor, ser coach, ser mentor, ser conferencista, y poder estar poniendo al servicio de Dios esos talentos y dones que Él me dio a través de la iniciativa empresarial, a través de los servicios y productos que yo, pues, hoy por hoy brindo en toda Latinoamérica y aún en Europa. Hoy es un día donde todos vamos a como identificarnos, porque ¿cuántas personas no existen con las mismas condiciones, con los mismos elementos que trajeron a Denis desde su niñez? Entonces, si Él lo puede hacer, tú también lo puedes hacer. Recuerda que escuchas Abriendo Puertas con Nélida, un programa que se transmite por Radio Passion y la Global Coaching Federation, con el respaldo de la Cámara Internacional de Conferencista Capítulo Brasil y la Red de Mujeres desde Perú. Aquí yo siento que hay dos palabras importantes que pueden ser eso que te catapultó a donde tú estás, y es esa constancia y la innovación, porque tú te preparaste en función a lo que tú creías, pero no te basaste solamente en eso que conociste, Denis, sino que tú fuiste más allá. Cuéntanos un poquito de eso. Sí, en efecto, la constancia y la innovación son fundamentales, definitivamente, pero realmente no solo se trata de ganar dinero, se trata de construir algo, algo que sea duradero, algo que sea sostenible, y es por eso que yo lo mencionaba al inicio, es alinear ese propósito, porque todos tenemos un propósito. Lo difícil a veces es descubrir ese propósito, pero ese propósito engloba esos dones y talentos, esas cosas que de alguna manera desde pequeños nos dijeron, ¡Ah, qué bueno eres en esto! Entonces, pero, o sea, no solamente es tener ese talento, sino que hay que montarle también una palabra que es muy bonita y es disciplina. Entonces, que va relacionado a lo que mencionábamos, la constancia y la innovación como valores fundamentales, porque hoy por hoy estamos en un mundo acelerado, que está cambiando constantemente, entonces la innovación es lo que lo va a permitir a uno mantenerse actualizado y al día con la evolución de todo lo que se está dando hoy por hoy. Entonces, por eso es muy importante esas dos palabras que usted bien mencionó, que son fundamentales, constancia e innovación. Y la disciplina, como lo dice mi querido Denis, hay elementos que tienen que ir de la mano para poder salir adelante, y una de las cosas que a mí me ha pasado, y siempre lo digo, es la manera como crecemos. El crecimiento personal te ayuda a abarcar tantas cosas, muchas experiencias vividas. Durante este año hicimos un análisis de todas las cosas que hemos vivido, y el crecimiento personal forma parte de esa base para saber lograr cuál es mi propósito, gozarme lo que estoy haciendo y ser cada día mejor persona. Así es, de hecho, el crecimiento personal es crucial, porque hay un síndrome que en Latinoamérica lo hemos podido ver a través de diferentes consultorías, y es el síndrome del producto terminado. Cuando las personas dicen, no, es que yo ya soy así, así soy, y bueno, el que le gusta, que le gusta, y el que no, pues que se aguante. ¿Por qué? Porque tenemos ese síndrome de que ya es un producto terminado, y que no podemos crecer, y ahí es donde está el crecimiento personal. Y el crecimiento personal va más allá de aquellas palabras bonitas de yo sí puedo y lo voy a lograr. No, realmente va de entender que podemos crecer. Crecimiento personal me gusta porque no solamente engloba crecimiento profesional, engloba crecimiento como padre, crecimiento como esposo, crecimiento como hijo, crecimiento como empresario, crecimiento en mi área espiritual. Entonces engloba diferentes áreas en las que podemos ser mejores, y allí, cuando nos damos cuenta de que podemos llegar a más, empezamos ese proceso entendiendo de que vamos a disfrutar ese camino, y nos vamos a emprender, y eso es lo bonito de emprender, que no solamente es el ámbito empresarial, sino que emprender es iniciar algo, emprendemos ese camino de desarrollo personal, de crecimiento personal, que nos va a llevar a sentir más motivación, a sentir más identificado, vamos a ponerle este, identificado con ese propósito, pero dejar ese legado de poder aportar, de poder entregar y sembrar. Entonces, todo eso, ese montón de factores y demás, van englobados en ese crecimiento personal. Así que es crucial, es crucial, es crucial, y es lo que nos permite luego poder liderar con el ejemplo. Cuando tú hiciste esa experiencia este año, yo sé que para Denny está terminando este año con un montonón de proyectos, porque fue evolucionando cada día, y yo fui parte de ese crecimiento, me siento muy orgullosa de la calidad de persona que es, en este año, cómo nosotros podemos encontrar, basándonos en tu experiencia, algún tipo de clave, para que este año comience con prosperidad, basado en todo ese recorrido que tú has dado, y has llegado hasta donde estás, donde nos peleábamos por este espacio para estar contigo. Fíjense, mi querida Nelia, que todo surge en aceptar la responsabilidad que nosotros tenemos de nuestros resultados, ahí es donde empieza. Cuando yo reconozco que mis resultados son mi responsabilidad, y dejo de culpar al gobierno, dejo de culpar a la situación económica mundial, dejo de culpar a todos, incluso dejo de culpar a Dios, de mi situación, y yo digo, yo soy responsable. Fueron mis decisiones lo que me trajeron hasta donde estoy. Y si quiero cambiar lo que estoy recibiendo, tengo que cambiar lo que estoy haciendo. Pero para cambiar lo que estoy haciendo, debo empezar a cambiar primero lo que estoy pensando. Y entonces empezamos ese proceso. Y ahí es donde empieza. Pero yo asumo esa responsabilidad. Entonces, estamos finalizando el año, y tenemos todo un 2024 en el que podemos ser el mismo que estuvo durante todo este tiempo, o podemos cambiar y empezar a hacer pequeños cambios, pequeños cambios con constancia, con disciplina, que nos van a cambiar. Y pongámoslo así como que si fuera una línea, va a ser un cambio de ruta, va a ser un cambio que va a impactar, y es lo bonito, no solo nuestra vida, sino que ese impacto va a afectar nuestras familias, nuestra comunidad, y por ende, pues, también afecta en nuestros países. Entonces, es un pequeño cambio, asumiendo, y eso sería como que lo primero, asumiendo nuestra responsabilidad de nuestros resultados. Excelente. Entonces, ¿dónde estás parado? Asume tu responsabilidad. ¿Te gusta dónde estás? Continúa haciéndolo. Si no, tienes que hacer un cambio. ¿Cómo influyó todo eso para que tú cambiaras? Todo lo que viviste. Fueron diferentes factores, le contaré. Como le mencionaba, desde muy pequeño, yo estuve con aquello de que yo decía, yo no quiero esto, o sea, tuve la bendición y la dicha de estudiar con, no sé, en algunos países si lo ubican con vela, con candil, le decíamos aquí en Honduras, que eran aquellos botecitos con gas y un combustible y una mechita de trapo para poder. Tuve la oportunidad de estudiar así, de crecer en el campo. Entonces, desde allá yo decía, yo, bueno, vamos a ir, o sea, tenemos que buscar. Entonces, cuando yo ya vine a Ciudad y empecé a trabajar, fui aprendiendo habilidades de ventas, fui aprendiendo habilidades de negociación. Sin embargo, cometí el clásico error de querer las cosas fáciles. Entonces, empezaba con tema de endeudamiento al punto de que llegó un punto en el que quiebré y luego seguí insistiendo, volví a quebrar, seguí insistiendo, volví a quebrar, y estuve en eso hasta que en un punto reconocí diferentes factores. Y en esto me ayudó mi amada a poner los pies sobre la tierra y prácticamente decirme, está bien tener los pies sobre la tierra, pero que tu mentalidad esté en las nubes, que tus metas estén en el cielo. Así. Entonces, porque yo, pues, me había hecho como demasiado soñador, por decirlo de algún sentido, y no le ponía acción a todos esos planes, metas, sino que solo era el soñador, pero no era el trabajador. Entonces, aquí en Latinoamérica, creo que hay una frase que dice, adiós orando y con el mazo dando. Es decir, oramos, pero también trabajamos. Entonces, cuando se dieron estas situaciones, o sea, yo me caractericé porque si iba a hacer algo, y mi papá me enseñó eso, si va a hacer algo, mijo, hágalo bien. Hágalo bien, porque al hacer bien algo, le va a abrir las puertas para hacer más cosas. Entonces, en eso, sí fui creciendo, vamos a decirlo como persona, fui creciendo en el ámbito personal, familiar, pero en el ámbito empresarial o para el mercado, yo no me estaba haciendo más valioso. Era valioso para mi esposa, valioso para mis hijos, valioso para mis padres, pero en el mercado no estaba desarrollando habilidades para poder seguir creciendo a otros niveles. Entonces, ¿por qué yo decía? No, es que la situación en mi país, que esto y lo otro y demás. Fue hasta un punto de, vamos a decir, un punto de quiebre en el que pasamos una situación económica muy difícil, muy, muy difícil, que yo encontré un curso de desarrollo financiero, un curso de educación financiera, y ese curso me hizo que chocara. En ese curso me hicieron ciertas preguntas que yo ahora las repito acá con la audiencia, y una de las preguntas que me hicieron fue, hey, ¿cuántos años tienes? Y yo, ah, orgulloso. Yo, ah, si no, tengo tantos años. Yo, ah, listo, excelente. Esos, en ese entonces eran 37 años. Y, bueno, no, listo. Ok, no, perdón, 35 años. Entonces, vinieron y la siguiente pregunta fue, perfecto, ¿cuántos años tienes de trabajar? Y yo, ah, no, listo, yo empecé a trabajar a los 18 años. Entonces, wow, ya tengo buen tiempo de estar trabajando, así que, wow, excelente. Lancen la siguiente pregunta. La siguiente pregunta fue, ¿Cuánto tienes ahorrado? Ya esa pregunta ya fue un poquito más... Incómoda. Incómoda. Y luego, ok, tranquilos. Vamos a ver, ¿cuánto dinero has ganado en estos? Ya eran 17 años que te estar trabajando. Bueno, he ganado tanto. Ok, ¿y cuánto tienes ahorrado? Cero. Ok, bueno, listo. Pero, sin duda, tienes patrimonio. Ok, bueno, vamos a calcular tu patrimonio. Vamos a ver cuánto debes y vamos a ver cuánto tienes. Si tuvieras, y me hicieron esa pregunta, si tuvieras que vender lo que tienes actualmente para pagar algo de emergencia, cuánto dinero pudieses recoger. Muchas de las cosas que yo decía que tenía, las estaba pagando. Entonces, no las podía vender porque no las había pagado. Y, por otro lado, tenía el hecho de, ok, lo que ya tenía, pues, y lo podía vender, estaba depreciado por el uso, entonces, lo tenía que vender, pues, muy bajo. Entonces, al final era muy poco. Ahora, ¿cuántos son tus deudas? Y entonces, mis deudas superaban mis activos o mi patrimonio. Así que, perfecto. Y así como que ya el mapa, no me gustó. Y luego, me hicieron esta pregunta. Si sigues haciendo lo que has venido haciendo, ¿cuáles van a ser los resultados? Los mismos. Entonces, van a ser los mismos. Así que, vamos a empezar a cambiar. Y una de esas cosas que tenemos que cambiar es, precisamente, la mentalidad de culpabilizar a los demás por nuestros resultados. Así que, como yo haya asumido ya mi responsabilidad de, como esposo, llevar las riendas y ponerme bien los pantalones y decir, ok, yo soy el responsable de esto, empezamos a trabajar con mi amada en cómo íbamos a salir de esa situación y empezamos a hacer muchas cosas que no nos daría el tiempo para poder revisarlas, pero, pero partió de eso. Entonces, fue ahí hace prácticamente ya siete años que se dio ese parteaguas y entonces empezamos un proceso y empezamos ese proceso de cambio, empezamos a cambiar la mentalidad, empezamos a ver el dinero de forma diferente, empezamos a relacionarnos con personas diferentes, empezamos a educarnos con lo que yo llamo educación autodirigida, entonces, empezamos a hacer diferentes cambios poco a poco, poco a poco, poco a poco y en todo esto, bendito Dios, hemos visto la mano de Dios cómo ha bendecido nuestra casa y cómo para honra y gloria del Señor hoy no vemos ni la sombra de lo que vivíamos hace ya mucho tiempo. Si yo te pidiera que nos regalaras además de ese primer paso que nos lo explicaste de manera muy detallada y realmente es un espejo, Dennis, todas las personas con que han conversado antes de este programa me han dicho algo muy similar, no tengo ahorros, no sé cómo comenzar, regálanos tres cosas que serán así como que deslumbrantes para que las personas comiencen este año haciendo un cambio totalmente radical para que dentro de seis meses diga gracias a este programa con Dennis y Nelida logré abrir los ojos y ya estoy en un paso más cerca de mi propósito de vida. Ok, perfecto. Fíjese que mencionó tres elementos y me gustó mucho el número tres porque hay tres cosas que nosotros debemos entender y lo vamos a colocar de esta manera. en la iniciativa empresarial en tres puntos la ofensiva la defensiva y vamos a imaginarnos que es un campo de juego entonces vamos a imaginarnos que es que es un equipo entonces un equipo tiene los defensas y los atacantes pero ellos están en un campo y en ese campo hay reglas entonces la parte de la defensiva que nosotros llamamos en cuanto a lo que es la economía estamos hablando de reducir ciertos gastos la parte de la ofensiva hablamos de ganar más de cómo poder obtener más ingresos y cuando nos referimos al campo de juego nos referimos a las reglas por decirlo de alguna manera las reglas de la economía y cosas que por ejemplo en cada país van a variar por ejemplo el nivel de impuestos que pagan por ejemplo en Estados Unidos es diferente al de México es diferente al de Perú hay diferentes reglas en cada país pero es importante que desde donde nosotros estemos conozcamos eso ahora bien como bien mencioné y yo dije lo primero es asumir la responsabilidad con lo primero que yo tuve que batallar aquí en relación a mejorar la economía era con creer que sí se puede porque una de las cosas que yo decía es que no se puede en Honduras no se puede ahorrar en Honduras cómo va a ser si aquí la economía que todo está caro que no me ajusta ni para vivir y entonces ahí fue donde lo que más costó fue la creencia en decir sí se puede pero cómo se va a poder entonces ahí entran los tres elementos número uno empiezo a ver cómo voy a reducir gastos y estoy seguro que muchas personas de las que están ahora en la audiencia y los que van a ver este programa en diferido estoy seguro de que hay personas que están viviendo con menos de lo que vamos a decir aquí lo voy a decir así personalmente hay personas que están viviendo con menos de lo que usted está ganando y estoy hablándole aquí al auditor hay personas que están viviendo con un 90 con un 80 con un 70% incluso con la mitad de con lo que usted está viviendo ahora entonces puede reducir costos ¿qué hicimos nosotros con mi amada? empezamos a bajarle al consumo por ejemplo del internet de ciertas suscripciones de varias cosas empezamos a salir menos empezamos a reducir el consumo de ciertas gaseosas empezamos a bajar todos los gastos en la medida de lo posible que fuesen innecesarios sin obviamente dejar el poder salir una vez en cuando a comer hacer algo pero empezamos a buscar todo lo que pudiésemos evitar gastar y empezamos a bajar los gastos entonces a pesar de yo seguía con el mismo ingreso pero como redujeron los gastos entonces ya nos quedaba algo para empezar a ahorrar luego esa es la parte de la defensiva ahora la parte de la ofensiva es cómo voy a ganar más entonces pero cómo voy a ganar más bueno sencillo educándonos siendo más y entonces ahí empezó el proceso de crecimiento porque empezamos a buscar ok qué más podemos hacer bueno no puedo depender solo del trabajo voy a vender algo más y empezamos a buscar formas de cómo poder generar ingresos extras en latinoamérica se nos ha enseñado de que nosotros tenemos un trabajo y que solamente podemos depender de ese trabajo cuando vemos en el primer mundo que hay personas que tienen dos tres trabajos que no requieren el tiempo que digamos normalmente aquí en latinoamérica sea sino que hay trabajan pero tienen y venden lociones o venden x cosa adicional a eso invirtieron parte de sus ahorros en algún tipo de negocio entonces van teniendo diferentes fuentes de ingreso entonces esa es la parte de la vamos a decir de la ofensiva entonces la defensiva es cómo voy guardando cómo voy reteniendo pero la ofensiva es cómo voy generando más y eso de repente hay personas que pueden decir no pero es que yo no tengo tiempo para eso también hay que cambiar ese hay que derrumbar ese gigante pero ahí va la defensiva reitero es cómo ir reduciendo gastos reduciendo gastos reduciendo gastos la ofensiva es cómo puedo ir aumentando mis ingresos ahora lo bonito de los ingresos mi querida Nelly es que no fluyen en función de lo que hacemos y puede sonar un tanto chocante esto pero digo ¿cómo así? porque al final todos tenemos 24 horas al día entonces pero o sea ¿cómo es que este en 24 horas gana lo que este gana en menor tiempo? o sea y vemos eso hay personas que hoy por hora ganan miles de dólares y hay personas que ganan 2, 3, 4, 5 dólares la hora dependiendo del país entonces ¿en función de qué va el ingreso? en función de cuánto nosotros vamos creciendo y ese crecimiento lo vamos logrando a través de la educación y no solamente la educación formal sino la educación autodirigida ¿y a qué me refiero cuando digo educación autodirigida? el hecho de que podamos agarrar un libro y dedicarle 5 minutos al día nos va a ayudar a ser mejores y ese nuestro valor ya va a ir creciendo en el mercado si recuerda yo le había dicho yo antes era valioso para mi esposa era valioso para mis hijos era valioso para mis papás era valioso en mi familia pero en el mercado no había crecido no había desarrollado habilidades no había desarrollado mentalidad no había desarrollado liderazgo entonces cuando empiezo a tomar el hábito de la lectura mágicamente podríamos decirlo empiezan a darse diferentes cambios empiezo a escuchar audios y siguen dándose cambios empiezan a suceder otras cosas y cursos y charlas y podcast y reuniones y entonces empiezo a crecer y hacer no a hacer sino a hacer más a valer más para el mercado y entonces ¿qué pasó? la parte de la ofensiva empezó a crecer pero la defensiva se fue manteniendo se fue manteniendo entonces la brecha fue ampliándose y entonces empezamos a pagar deudas empezamos a salir de compromisos empezamos a hacer muchas cosas y reitero eso fue un proceso no de ahorita es un proceso que ya lleva tiempo entonces cuando vamos en ese en esa ruta los resultados empiezan a cambiar pero son resultados que requieren como bien usted lo dijo constancia e innovación constancia porque de repente uno dice pucha guau tengo seis meses en esto pero apenas tengo ahorrados trescientos dólares con esto no aguanto no vivo nada pero tienes trescientos dólares estás súper arriba del promedio pero sigo 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 y sigo y sigo entonces llega un punto en el que el ingreso va aumentando pero también quiere subir el estilo de vida quiere subir el estilo de vida porque yo gano más ganaba quinientos ahora gano mil ganaba mil ahora gano dos mil entonces ya ya me puedo permitir esto pero ahí es donde cuesta un poquito todavía no mantenga su estilo de vida siga ahí siga ahí siga ahí porque recuerden que lo que se está construyendo son los cimientos de una casa y los cimientos generalmente no se ven ni se ven bonitos cuando construimos y se lo llevamos a la analogía de una casa empiezan a ser zanjos y dependiendo qué tan grande va a ser el edificio así son los orificios y la base que van a montar las estructuras las columnas entre más grande va a ser el edificio más van a acabar más estructura van a tener que hacer entonces ahí empieza y por eso es que los resultados de repente al inicio no se ven bonitos porque uno mira el montón de la obra así en aquel montón de gente trabajando y incómodo y uno no le ve de repente no le ve forma pero es la constancia lo que va a permitir que esos resultados sigan a lo largo del tiempo y la palabra que usted mencionó innovación en esto es muy importante porque las formas de educarnos hoy por hoy son diferentes hoy por hoy tenemos gente por ejemplo en este programa que está en Estados Unidos que está en España que está en Argentina y en esta plataforma hay muchos videos educativos entonces si están viendo esto van por la ruta si están en este programa ya van caminando en la ruta ¿en qué paso? Dios y ustedes lo saben pero ya van en la ruta entonces están asumiendo la responsabilidad de cambiar sus vidas están trabajando en su mentalidad de si se puede y ahorita estamos hablando de que hay herramientas que les van a permitir reducir sus gastos como hay herramientas que les van a permitir también aumentar sus ingresos y lo que hablaba del campo de juego es poder entender que hay reglas impositivas en cada uno de los países que hay que conocerlas aquí yo pago un impuesto sobre venta que en otros lugares le llaman impuesto sobre valor agregado se pagan impuesto sobre rentabilidad etcétera etcétera entonces es importante que podamos conocer en qué área estamos jugando cómo estamos jugando pero algo muy importante a destacar es que en todos los países en todos los países y esto con esto voy a romper un mito de muchas personas y es que en todos los países siempre se beneficia más la iniciativa empresarial que la carga impositiva para los empleados siempre hay más carga impositiva para los empleados que para los que desarrollan negocios los que desarrollan negocios tienen más beneficios fiscales por lo general y si no lo ven es porque seguramente todavía no han investigado cómo poder usar a favor lo que los países hoy por hoy a través de su régimen de aportaciones su régimen de fiscales tienen para los empresarios y por eso es que van a ver que muchos empresarios montan empresas y esto y esto porque tienen ciertos beneficios que a nivel de empleados no entonces toca investigar eso al final viene siendo el campo de juego de lo que hablamos de esos tres elementos que me mencionaba mi querida Nelly y por eso me gustó el número de tres defensiva, ofensiva y campo de juego cada quien tiene un campo de juego en cada una de sus zonas hace poco descubrí aquí en los Estados Unidos que existe una fundación que ayuda al pequeño empresario entonces hay que investigar qué requisitos puedo tener para participar porque hay préstamos que le dan a la mediana y pequeña empresa pero tiene que tener unos requisitos previos para poder formar parte de esa comunidad recuerda que estamos dándote hoy las claves para iniciar este 2024 de una manera próspera y con una persona que ha tenido un cambio drástico al aplicar muchas de esas técnicas hay cantidades de de información y un término que cuando estábamos comenzando este programa me llamó la atención porque se escucha mucho pero la gente a veces no lo entiende y es lo del cuadrante del dinero Dennis si fíjese que el cash flow que nos regaló Kiyosaki es muy interesante es muy interesante porque en él bueno están los cuatro cuadrantes empleado autoempleado está también el empresario o el dueño de negocio y está el inversionista y es muy importante porque uno de los cambios que catapultó los resultados financieros en mi vida fue el hecho de poder verme yo o sea yo yo personalmente como empresario es decir yo estaba trabajando como empleado pero yo no me miraba como empleado y a qué me refiero con esto al hecho de que yo decía ok yo soy una empresa que le está brindando un servicio a esta otra empresa entonces en la medida en que yo le agrego valor a mis servicios yo puedo cobrar más entonces me empecé a ver yo como un empleado y empecé a revisar ok cuánto estoy invirtiendo en mí cuánto estoy desarrollándome cuánto estoy vaya por ejemplo en las empresas de tecnología que es uno de los rubros en los que más me muevo siempre tienen investigación y desarrollo es decir de todo lo que ganan siempre están invirtiendo en lo que van a estar desarrollando y no tendríamos lo que tenemos hoy si las grandes tecnológicas no tuvieran esos departamentos de investigación y desarrollo entonces empecé a cambiar ese concepto y al verme como empresa de Enis Sociedad Anónima o de Enis Inc entonces empecé a agregarme valor empecé a agregarme valor a través de diferentes herramientas como bien decía antes y los resultados se fueron dando empecé a ganar más empecé en un puesto de nivel básico como técnico o sea como un técnico de planta a llegar a ser gerente de diferentes países en una multilatina ¿cómo? agregando valor agregando valor agregando valor a través de libros a través de audiolibros a través de podcast a través de cursos etcétera etcétera entonces ese cambio fue así ahora cuando vemos este cuadrante el flujo del dinero vemos que la primera forma de ganar dinero es a través de ser un empleado y eso es maravilloso porque ya hay un primer paso entonces no vamos a satanizar el empleado no vamos a satanizar el empleo porque es necesario ahora si queremos salir de ahí entonces empezamos por desarrollar habilidades ¿a qué me refiero cuando yo digo habilidades? bueno puedo ser un mecánico y entonces voy a convertirme en autoempleado entonces ya voy a tener yo y voy a ser yo el dueño de mi tiempo y el en teoría ¿verdad? pero ahí hay una mentiría pero ya dice bueno yo voy a ser y empieza a desarrollar y en este punto son habilidades aquí hasta aquí son habilidades y empiezo a crecer empiezo a crecer empiezo a crecer en autoempleado con habilidades pero si quiero pasar al otro cuadrante que es al cuadrante de dueño de negocio lo que necesito desarrollar es mentalidad empezar a cambiar mi mentalidad ¿por qué? porque el dueño de negocio no piensa igual que un autoempleado el dueño de negocio a veces está en la empresa a veces no está entonces necesita trabajar con gente entonces necesita desarrollar una mentalidad de servicio hacia las personas entonces ahí ve por un lado podemos pasar con la parte de habilidad a ser autoempleado pero por otro lado podemos pasar a ser dueños de negocio cambiando la mentalidad pero no queda ahí si las combinamos se vuelve más fácil cuando unimos una palabra que yo sé que está trillada pero es la parte del liderazgo eso desarrollar habilidad desarrollar mentalidad desarrollar liderazgo lo que lo que va a hacer es que nos va a permitir pasar a ser inversionistas no podemos a no ser que tengamos ya una herencia o tengamos X cantidad de cosas poder pasar de un solo a ser inversionistas si no hemos desarrollado liderazgo si no hemos desarrollado mentalidad y si no hemos desarrollado habilidades y cuando hablo de habilidades no solo hablo mi querida Nelia de habilidades técnicas es decir no hablo solamente que voy a sacar esta certificación para trabajar con vehículos Mercedes Benz o audio voy a sacar esta certificación técnica no también hablo de habilidades blandas como en algunos casos se les llama trato personal servicio al cliente inteligencia emocional educación financiera también hablo de esas habilidades entonces por otro lado la parte quizás más difícil es la parte de mentalidad del poder trabajar con esta gente entonces eso nos va a permitir pasar de este cuadrante de un punto a otro porque al final todos tienen sus beneficios es decir el autoempleado generalmente gana más que el empleado pero si el autoempleado no trabaja pues ya no gana por ejemplo podemos pensar en un dentista él tiene su consultorio gana más que algún empleado pero si él se enferma si él se va de vacaciones pues ya eso ya no siguió el dueño de negocio si tiene un poquito de repente más de libertad porque tiene gente que está haciendo a través de una sistematización un trabajo pero de alguna manera él todavía tiene que estar ahí como encima mientras que ya el inversionista es el que se vuelve socio y a veces solo va a ver los resultados una o dos veces al año y ve cómo su dinero va creciendo pero todo este cuadrante que nos regaló Kiyosaki es un bonito mapa de cómo podemos nosotros pasar de un cuadrante a otro y cómo podemos llegar hasta ese punto en donde nosotros podamos gozar de libertad financiera o de independencia financiera en donde no nos preocupe ya digamos la parte de la plata no porque la tengamos por decirle de alguna manera en abundancia sino porque sabemos que estamos sirviendo y ese servicio conlleva una retribución y esa retribución en muchos factores lleva implícita la parte financiera que no solamente es la parte financiera lleva más pero va implícita la parte financiera entonces no servimos simplemente por ganar plata la plata llega implícita pero lo que estamos haciendo es llevando comodidad entretenimiento crecimiento o diferentes cosas a los clientes a través de lo que nosotros estamos haciendo y por ende pues somos retribuidos porque simplemente así funciona el sistema y ahí estamos también dentro de todo ese proceso de conocimiento del ADN estamos disfrutando el proceso para que de esta manera cuando llega no ay lo logramos pero estoy cansado amargado obstinado no 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 durante todo ese proceso fue un un crecimiento personal una felicidad un cambio de manera de hacer las cosas estamos escuchando definitivamente una historia de éxito ahora es el momento de que tú nos cuentes tú que nos estás escuchando tú que nos estás mirando cuál es tu meta para el 2024 a raíz de todo esto que nos está regalando Dennis con toda su experiencia que cuál es tu primer paso cómo vas a comenzar aquí estamos nosotros para ayudarte para acompañarte en ese maravilloso proceso de transformación y sobre todo que disfrutes ese proceso de esos pequeños pasos para la prosperidad como se llama nuestro tema de hoy bueno Dennis te quiero dar las gracias por esta gran oportunidad yo animo a todos los que nos ven y los que nos escuchan a dejar sus comentarios a compartir sus propias experiencias y bueno Dennis te dejo el micrófono para despedirnos gracias gracias mi querida Anelia y bueno soy un fiel creyente en las diosidencias en que Dios siempre nos va a colocar en el lugar correcto en el momento correcto con las personas correctas y es por eso que a toda la audiencia yo les puedo decir que les bendigo en el nombre de Jesús y que gracias por permitir es por permitirnos llegar hasta ustedes y bueno son ustedes al final lo que hace el programa yo sé que Anelia es un instrumento de Dios para poder llevar esta información a sus vidas y lo importante es que puedan abrir un poquito su mente y su corazón a recibir esta información y yo se los puedo decir así y yo le doy gracias a Dios y la gloria y la honra es para él porque él ha sido es el socio en todo este proceso pero si hubo un antes y un después con donde yo entendí que era mi responsabilidad o sea mi responsabilidad el poder tomar acciones con ello y no estamos hablando de acciones wow o sea voy a leer hoy dos horas al día no los cambios empiezan en chiquito empiezan poco empiezan de pequeño pensemos en un bebé empieza a dar pequeños pasos son pequeños pasos empieza gateando luego agarrándose de algo para poder caminar luego empieza a caminar y así como que se cae como se cae y luego pues ya no lo aguantamos porque todo el tiempo quiere andar caminando y eso es lo que pasa con esto cuando identificamos ese propósito y bien lo decía Anelia ya no es una carga es un deleite y ese propósito que Dios puso en cada uno de nuestros corazones a nivel reitero puede ser que no sea ah wow voy a ser un empresario es el otro no puede ser una pequeña empresa puede ser y hablando de pequeña vamos a decir algo local un restaurante que se yo vamos a pensar una idea ahorita así rapidita en mi localidad voy a desarrollar un restaurante para enamorados en donde puedan venir parejas en donde puedan venir novios y puedan tener ese ambiente romántico y puedan venir a celebrar sus aniversarios las parejas que ya están casadas y los novios puedan venir y tener un lugar muy romántico muy bonito y vamos a tener todo esto y esto entonces puede ser un emprendimiento local digámoslo pero lo que realmente estamos haciendo ahí es sembrando momentos en la vida de esas personas más que local estamos creando un momento de que estas personas van a recordar ese momento que vivieron ahí para toda la vida y eso va a quedar grabado en la memoria de ellos de sus nietos y de generaciones y quizá una foto ahí encuadrada y a eso es a lo que los quiero llevar ahorita a que puedan visualizar el impacto que pueden tener a través del servicio no solamente siendo empresarios sino también siendo empleados si eres un mesero que está ahí o un bartender lo que sea no sé cómo le llamen en cada país lo que estás construyendo ahí son momentos son memorias y en la medida en que nos volvamos expertos y nos especialicemos en hacer que eso sea memorable va a llegar una recompensa y esa recompensa engloba una parte económica entonces es que amarremos eso que pidamos dirección formemos ese propósito y lo empecemos a llevar más allá lo empecemos a llevar más allá y nos dejemos llevar por las posibilidades no soñemos en pequeño soñemos en grande asumamos la responsabilidad y recordemos que no estamos solos Dios está con nosotros y Él es el que nos va a ir dando las pautas de hacia dónde y qué debo hacer y va a ir poniendo las personas correctas yo bendigo la vida de mi querida Nelia no me imaginé que la iba a conocer o sea no estaba digamos en mis planes el año pasado grabar un programa con ella este año volver a grabar un programa con ella el poder estar siendo compañeros y de muchas cosas que hacemos yo no lo o sea en mis planes no estaba pero sí estaba en los planes de nuestro creador entonces disfrutemos el viaje disfrutemos el camino disfrutemos de esto que podemos hacer y sembrar esas semillas de grandeza esas semillas de esperanza esas semillas de fe en todas las personas que a diario podemos con ellas convivir a través de redes sociales a través de medios electrónicos pero también personalmente te mando un súper abrazo mi querido Dennis gracias por existir gracias por formar parte de todo este cambio que yo también estoy viviendo me encanta compartir este espacio y todas las cosas que hacemos juntos y todas las que van a venir porque Dios tiene otros planes para nosotros te mando un beso para tu familia y bueno que este nuevo año sea un año de continuo crecimiento de expansión y que seas continúes siendo un hombre de luz para transformar vidas en el mundo entero y a ti te recuerdo suscribirte en nuestro canal y nos vemos en nuestra próxima entrega feliz 2023 bienvenido 2021 feliz 2024 hasta luego gracias por ver el video gracias por ver el video Gracias por ver el video.